Los 180 conductores de tres rutas de transporte de lujo que no están a bordo de sus unidades tras el paro que realizan los propietarios, inconformes por la reducción de 12 a 7 pesos en la tarifa, están recibiendo su sueldo diario de 300 pesos, informó el líder del Sindicato de Trabajadores Automovilistas de Jalisco, Raúl Jiménez Pulido. La Secretaría de Movilidad revisó el estado de 26 unidades de la ruta 707-Tour, ubicada en Tónalá y en breve emitirá un dictamen para resolver si les autoriza el cobro de nuevo de 12 pesos por boleto. Habla Raúl Jiménez, líder de los choferes. Bueno, ahorita no están haciendo nada los compañeros, se presentan ellos a la terminal, no ha habido arreglo con los permisionarios y la Secretaría de Movilidad y ellos están presentándose y están trabajando, trabajando pero sin las unidades. Se presentan y nos están pagando hasta ahorita el 100% de sus salarios, de todos los trabajadores. El dirigente sindical admitió que algunas unidades sí estaban en malas condiciones, sin embargo señaló que la mayoría sí cuenta con aire acondicionado, televisor, asientos de tela y geolocalizadores. Hay algunas unidades que sí tienen problemas, pero la gran mayoría son nuevas y traen aire acondicionado y traen sus televisiones. Pero pues no sé, ahí ya es cuestión de los permisionarios con la Secretaría de Movilidad. Creo que estaban viendo si iban certificando ruta por ruta para que ya si alguna no cumplía con los requisitos, pues esa que cobrara 7 pesos. Personal de las direcciones de transporte público y jurídica de la Secretaría de Movilidad van a revisar una a una las rutas de transporte de lujo. Mientras tanto, siguen sin prestar el servicio. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.